¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, deprisa! ¡Vosotros también, los moscates! ¿Están cargados? En sus peros, señor. ¡John! ¡John! Si llegáramos a ese cañón, les llovería un infierno. Muy bien, soldados. Iremos a la ciudadela. ¡Kineli! ¡Vaya a los hombres aquí! ¡Ya lo habéis oído! ¡Moveos! ¡Kineli! ¡Cúbrenos la espalda el tiempo que puedas! ¡Iremos a la ciudadela! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Compañía! ¡Apunte! ¡Fuego! ¡Adelante! ¡Fuego! 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 ¡Sí, señor! ¡Fuego! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Escafe ese cañón! ¡Miriquito hacia la puerta principal! ¡Que alguien ayude a esos hombres! ¡Venme! ¡Fue un desamposición! ¡Miriquito hacia la puerta! ¡Vamos compañías! ¡Cuántos si quieren frente a la puerta! ¡Cuántos de esto! ¡Cuántos de eso! 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 ¡Vamos! ¡A las manos de atrás! ¡Santando! ¡Se han rendido! ¡Se han rendido! Adelante, coronel Lacey. General Ampudia. El general Taylor no quiere su sable. Esto es una tregua, no una derrota. No me gusta esta guerra, general Ampudia. Su honor está intacto. Usted es un hombre honorable. ¿Por qué ha invadido mi país? Órdenes, amigo. Usted entiende de eso. No todos comparten los planes del presidente Polk. Once congresistas piden su incapacitación y la mayoría de los periódicos abogan por el final de la guerra. John Quincy Adams dice que los esclavistas quieren esta tierra para tener más plantaciones. No hay esclavistas en México. Bien. Mientras tanto, general Ampudia retire sus tropas de la ciudad con todos los honores que se merecen. Como la muerte, armonos y aviones. ¡Muchas disculpen! ¡Muchas disculpen! ¡Muchas disculpen! ¡Muchas disculpen! ¡Muchas disculpen! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Adelante, coronel Lacey. General Ampudia, el general Taylor no quiere su sable. Esto es una tregua, no una derrota. ¡No tiro por aquí! ¡Deprisa, tú, ven conmigo! Sargento Daly, prepare el cañón y dispare. ¡Vamos, deprisa! ¡Vosotros también, los moscates! ¿Están cargados? En sus peros, señor. ¡John! ¡John! Si llegáramos a ese cañón, les llovería un infierno. Muy bien, soldados. Iremos a la ciudadela. ¡Kineli! ¡Vaya los hombres aquí! ¡Ya lo habéis oído, moveos! ¡Kineli! ¡Súbrenos la espada el tiempo que puedas! ¡Iremos a la ciudadela! ¡Sí, señor! ¡Vamos! 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 ¡Por aquí! ¡Escafe ese cañón! ¡Diriciendo hacia la puerta principal! ¡Que alguien ayude a esos hombres! ¡Mugid de esa posición! ¡Vamos, compañía! ¡Vamos, compañía! ¡Cuántos si tienes frente a la puerta! ¡Vamos, derecha! ¡Vamos, derecha! ¡Vamos, derecha! ¡Vamos, derecha! ¡Vamos, al lado derecho! ¡Vamos, al lado derecho! ¡Se han rendido! ¡Se han rendido! ¡Se han rendido! ¡Compañía, apunte! ¡Fuego! ¡Adelante! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Varcoverty, Kramansky! ¡Abrir la puerta! ¡Sí, señor! ¡Más guardias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!